La 5ª Brigada del Ejército entregó balance operacional de la gestión 2015-2017 enmarcados en el Plan Victoria. Igualmente en este laxo se logró la ubicación y destrucción de casi 3.000 kilogramos de explosivos, de 13 laboratorios para el procesamiento de cocaína, de 99 laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca, también de la destrucción de 29 máquinas excavadoras y retroexcavadoras, de 23 dragas usadas en minería ilegal. En terminado militar se logró la desactivación de 78 minas antipersonal, de 298 artefactos explosivos improvisados y 24 municiones sin explosionar. De acuerdo con el Ejército se han logrado 113 capturas contra sujetos de grupos armados organizados y 1.412 en delincuencia común. Desde el 2015 hasta hoy se han logrado 113 afectaciones contra sujetos de grupos armados organizados, especialmente del Ejército de Liberación Nacional, igualmente 142 integrantes de grupos armados organizados del Clan del Golfo, de 1.412 delincuentes por diferentes delitos que han sido capturados y puestos en recaudo de las diferentes autoridades. Así mismo se reportan 33 presentaciones voluntarias de diferentes integrantes de grupos armados al margen de la ley. Según el informe castrense, las tropas de la Quinta Brigada han erradicado más de 1.533 hectáreas de cultivos ilícitos.